Oigan, Shakira, Shakira, regresó a Barcelona. No crean que para ver a su ex Piqué fue invitada de lujo en la carrera de la Fórmula 1. ¿Y quién creen que la invitó? Pues Hamilton, con quien se rumora. Ya ven que ya la vieron en Miami en un yate y se dice que hay romance. Ella estuvo en palco especial de esta escudería y por la noche estuvieron en una cena con amigos. Pero así de eso que estaban muy cerca, muy cerca y en una imagen se ven abrazados. De ahí la tenemos. ¿Cómo ven? Ya sabes que ya empezaron el lenguaje corporal. De una foto tampoco se puede hacer mucho, que se vea hasta incómoda ella. Que tomó cara como de... Yo sí vi como que se hizo para adelante, pero sí se ve que son amigos, ¿no? Pues DVD, porque ya se les vio. Pero ahora no, acaba de subir Shakira esta historia que tiene que ver con el basquetbolista, que incluso hasta puso como varias palabras que formaban el equipo, que es Heat. Sí, también han dicho que con este basquetbolista. Entonces, para saber, luego también dijeron que con Tom Cruise, que también estuvo con él. Es lástima que está metido en todo esto de la... Cienciología. Cienciología. Porque entonces ahí le escogen a las parejas. Bueno, Nicole Kidman salió huyendo por la... Por eso. Para sus parejas. Pues mira, esta sería una muy buena pareja, la de Hamilton y Shakira, pero ya veremos más adelante. O a lo mejor también Shakira se está cuidando que no quiere que de esto se haga otro escándalo, porque pues Shakira va de escándalo en escándalo, pero ella también lo ha propiciado. Sí, claro. ¿No? Al rato vamos a ver una canción. No, de... Pero quién sabe. Exacto, una canción a toda velocidad. Pero no entiendo por qué en la foto tienen ahí un círculo, le está... Fíjense en esa foto. En el bracito, es que quieren que veas. Es que ahí, que veamos el bracito. O sea, el bracito está como acá. El bracito está peligrosamente... Pegriloso, muy pegriloso. Pero ahí, pero ves cómo dicen que ahí ella se ve como incómoda. Ay, pero bueno, en una foto, oigan, que Shakira no salga tan espectacular como siempre, pues es normal. Normal, no pasa nada. Exacto. Continuamos.